Con el objetivo de dar a conocer las historias de vida de algunas mujeres emprendedoras del municipio de San Gil, se estarán realizando en algunas instituciones educativas del municipio unos talleres de lectura, escritura y análisis, actividad que hace parte del proyecto Leyendo Local para tener un producto mundial. ¿Cómo va a ser la metodología? Entonces, de las historias de mujeres del municipio de San Gil, vamos a tener esa historia para que la lean los niños. Como tenemos un producto audiovisual, vamos a utilizar esos tableros digitales que tienen los colegios y vamos a poner el video. Una vez puesto ese video, que dura cinco minutos, entonces viene un diálogo con preguntas moderadoras con los estudiantes. Entonces, seguidamente vamos a leer por grupos, entonces cada grupo va a leer parte de seguir leyendo la historia de esta mujer que vio en el video. Entonces, luego viene una reflexión por cada grupo, seguidamente van a escuchar un podcast con esa misma historia, otros avances y viene luego la parte de escritura. Cada estudiante va a sacar una reflexión, un párrafo o una frase que motive realmente para que diga, esta historia dejó esto en mí o puede servir para alguien o qué ejemplo, qué cosa le dejó a ese participante. Eso es lo que queremos, leyendo local para tener un producto mundial. Los talleres iniciarán el día jueves 16 de marzo con los estudiantes de los grados tercero y cuarto del Colegio San Carlos. Bueno, tenemos ya 20 historias en estos momentos ya que hacen parte de estos dos libros, entonces que sean conocidas, valoradas por los niños, los jóvenes. Y luego en otra etapa de ese mismo proyecto de leyendo local para tener un producto mundial, vamos a hacer dos conversatorios, uno con mujeres y otro con docentes o jóvenes que quieran escribir. Entonces va a venir nuestro director, el que hizo el libro precisamente, Manfrí Gómez Dita, él estará direccionando un conversatorio para aquellas personas que quieren escribir. ¿Cómo es que él lo realiza? ¿Cómo se puede sacar este documento? ¿Cómo tener unas preguntas orientadoras para que me lleven a este documento? Entonces los que quieran aprender a escribir o que quieran fortalecer esas bases, entonces vamos a tener un conversatorio a partir de esas historias. Y lo otro ya es el tema que hay transversal a través de esas historias y es el tema de mujeres, o sea, estas mujeres empoderadas, las mujeres de hoy en día, que traen de secuelas de esas violencias que viven las mujeres como tal. Entonces es un acto de reflexión, ese es el proyecto que arrancamos. Este proyecto estará llegando a nueve instituciones educativas del sector urbano y rural del municipio de San Gil. Gracias.